Habitantes del Centro Histórico de Zacatecas acudieron al Congreso del Estado para exigir que las y los diputados tomen acción respecto a la proliferación de antros y bares en los primeros cuadros de la ciudad. Aseguraron que no están en contra del desarrollo. Lamentablemente vivimos en una ciudad tan hermosa que turísticamente la hemos querido explotar, pero le hemos dado un giro que no es el adecuado. Perdón que lo diga con estas palabras, pero ya parece un congalote. Y a lo que me refiero es que si ustedes vienen y visitan el Centro Histórico en las tardes, en las noches, sobre todo los fines de semana, música a todo volumen, gente orinándose en las calles. Perdón que lo diga, hasta defecando nos hemos encontrado heces de personas. No se hable, digo, no deja de haber las sospechas de que hay ventas de drogas, de que hay prostitución. Estos señalamientos se dan en el marco del 30 aniversario de la inscripción del Centro Histórico en la lista de sitios Patrimonio Mundial. Aseguraron que los permisos se están dando con corrupción, pues tan solo en los últimos meses se tiene el registro de 30 permisos eventuales que son utilizados para negocios establecidos de este giro. Es una cantidad de bares, antros que se han estado abriendo, muchos de ellos no cuentan con el permiso adecuado que deberían de tener cada uno de estos bares. No estamos en contra de que existan este tipo de negocios y de giros, lo que queremos son negocios regulares. Inclusive ya había otros que tienen éxito, que respetan mucho la situación de que no hacen escándalos, todo este tipo de cosas. Entonces, qué bueno que siga habiendo ese tipo de negocios. Entendemos que cuando viene un turista, pues a lo mejor si en la tarde, en la noche se le antoja una cervecita, un trago y puedan ir ellos. Es algo que les tenemos que ofrecer turísticamente, pero de eso a que proliferen cientos y cientos, bueno, no siento, se exagera un poco, pero muchísimos antros de este tipo de negocios nos están dando en la torre al Centro Histórico. Reiteramos, no estamos en contra de que existan estos bares, es el exceso. Rechazaron las respuestas que han dado autoridades capitalinas en la materia y subrayaron que la avenida Hidalgo, Tacuba, Fernando Villalpando y la calle Aldama son solo algunas de las principales vialidades afectadas. Entregaron a la 64 legislatura un documento para que revise los permisos concedidos a estos establecimientos en fechas recientes. La denuncia es porque los bares los abren sin permisos, los abren con permisos provisionales que están prohibidos para locales fijos. Los abren, bueno, que si es amigo de fulanito, que es amigo de sultanito, hay mucho. Eso le toca a la Auditoría Superior del Estado investigar. Hay comentarios de funcionarios de la presidencia municipal que han dicho que no estamos a gustos aquí viviendo en el centro, que nos vayamos a vivir a otro lado. Dejen decirles que nosotros somos los que les damos vida al Centro Histórico. Si nosotros no habitáramos estas casas, se derrumbarían. Así como hay más de 800 casas de propiedades aquí en el primer cuadro del Centro Histórico, derrumbándose o cayéndose abandonadas, eso mismo pasaría con las que nos tenemos. Y sí, hay mucha gente que trabaja y todo ese tipo de cosas, pero también es mucho lo que se nos está dañando a todos los que somos aquí. Esto genera delincuencia, esto genera muchísimas cosas que han afectado a nuestro bello Centro Histórico de Zacatecas. Con imágenes de Miquel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andros Silva.